La vi abajo, ¿eh? La vi abajo ahorita, así es que... Tenía así una pareja... Digo, ya que estamos acá, pues chismearemos, ¿no? Nos pondremos al corriente de tantos años. ¿Sabes qué? Entre ser gordo y fumar... Entre ser gordo y fumar es una combinación mortal. No puedes decir que es por ser gordo, o no puedes decir que es por fumar. Es la combinación de las dos cosas. ¿Me explico? Hasta dónde cada una de las dos interviene, no lo sabemos. Pero juntas son muy malas. No fumen, no fumen, por favor, no fumen. Es muy malo fumar, se los juro por Dios. Él es mi amigo de la prepa. Fumó 10 cigarros por 30 años. Cuando le pregunto si fumó mucho, me dice, no, solo 10 cigarros. ¿Pero cuánto tiempo? Ah, bueno, 30 años. Ah. Listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!